y seguramente han... Bueno, está temeraria nota. Vámonos al Congreso, información con Yuli Guevara. Y mi persona, en mi condición de presidente del partido, nos hemos puesto a liderar el proceso de reorganización interna de acción popular y preparar y corregir aquello que de repente en el tiempo hemos fallado. Parte de eso era justamente marcar una posición que no podíamos tener en el Congreso dos grupos de parlamentarios. La posición del partido oficial era unificar la bancada en una sola representación parlamentaria que esté obviamente alineada a los objetivos y a las posiciones oficiales del partido. Evidentemente, en esta representación parlamentaria no pueden participar personajes que han sido expulsados del partido porque sus acciones constituyen una traición a acción popular y a la memoria del presidente Belaunde. En ese sentido, esta bancada, pues, no solamente está ajena a personajes como Darwin Espinosa, a quienes no solamente nuestra militancia, sino la opinión pública reclamaba que no sea parte más de la representación parlamentaria de acción popular. Quiero agradecer públicamente, a nombre de acción popular, a los nueve congresistas aquí reunidos que han aceptado el llamado de la dirigencia del partido para conformar esta nueva bancada y hacer un llamado a aquellos congresistas de acción popular que aún han quedado al margen para que se reintegren también, se reincorporen a esta bancada y nuevamente unifiquemos criterios con miras a los objetivos que tenemos como partido político. El partido, por primera vez en este periodo parlamentario, está alineándose a la bancada de acción popular y esperamos, con sinceridad, no solamente corregir los errores, sino presentarnos a la opinión pública de otra manera. No es momento de hallar la cabeza, es momento de asumir responsabilidades importantes con el país, reconocer y rectificar aquello que tenemos que rectificar, pero sin lugar a dudas, mostrar que acción popular está vigente y está presente. Muchas gracias a todos. Bien, han sido las palabras de Cló Chávez, presidente del partido de acción popular, tras el anuncio de la conformación de la nueva bancada de acción popular luego de la renuncia de ocho congresistas. Vamos a escuchar las preguntas de los medios de comunicación respecto a lo que constituye esta nueva conformación, donde tampoco están, digamos, María Carmen Alba y otros congresistas. Dentro del denominado caso Los Niños. Por un lado, hay congresistas en este grupo parlamentario que siguen todavía un procedimiento también de investigación, pero en el caso de los que han quedado también fuera, como Flores Zancachi, él no ha sido expulsado todavía de acción popular. ¿Qué acción se está tomando? Y de alguna manera, ¿cómo llegar también a convencer, si es que eso se puede dar, a estos congresistas que todavía no se han acoplado a lo que es el nuevo Acción Popular, o la nueva bancada de Acción Popular? La recomendación del partido es que todos los congresistas, así como aquellos que asumimos responsabilidad pública, tenemos que dar cuenta de nuestras acciones, y si hay algún cuestionamiento a nuestro comportamiento público, tenemos que responder ante todas las instancias. Acá en el Congreso hay una comisión de ética, hay una subcomisión de acusaciones constitucionales, ante la Fiscalía, y obviamente también hasta la instancia disciplinaria del partido. En la medida que la instancia disciplinaria del partido vaya determinando que hay una responsabilidad efectiva y una sanción sobre algún congresista, en este caso expulsión, el partido tendrá que determinar el procedimiento a seguir. Así que en el caso de aquellos congresistas que hoy no tienen todavía ninguna disposición de sanción, el partido hoy la apertura para que forme parte de la bancada. ¿En el caso de Flores Zancachi va a correr la misma situación que Darwin Espinosa? El señor Flores Zancachi está en este momento con un proceso sumarísimo de expulsión por el partido. Aún no hay un pronunciamiento definitivo por la instancia partidaria, somos respetuosos del debido procedimiento, y en cuanto haya un pronunciamiento, seguramente en los próximos días se comunicará también a la opinión pública. Pero quiero recalcar, ningún congresista que haya sido expulsado por el partido puede formar parte de nuestra representación parlamentaria. Como es el señor Chávez, Yuli Gavrete de Perú, usted ha señalado que es la primera vez que la bancada se alinea con el partido. Quiere decir en todo caso que ustedes reafirman la posición de que si hubiera cuestionamientos serios, digamos a partir de ahora no va a haber este divorcio que ha habido en el sentido de que si el partido político define una situación frente a un congresista, este no vaya a acatar, digamos, o por parte de la vocería no se vaya a acatar las decisiones del partido, en el caso, por ejemplo, de presuntos actos de corrupción, de las investigaciones que se siguen contra algunos, y en segundo lugar, ¿qué tipo de conversaciones esperan llegar ustedes con la congresista Maricarmen Alba, que fue presidente del Congreso y que también ha tenido muchas diferencias y continúa con las diferencias, digamos, respecto a los miembros actuales de la bancada? Gracias. Muchas gracias. Bueno, con la congresista Alba, que es una militante del partido elegida por Acción Popular, igualmente, el llamado es en general a aquellos congresistas que hoy día son de Acción Popular y desean incorporarse a la bancada, que soliciten su reincorporación a la bancada. Estoy seguro que si ya será menester y evaluación de los actuales congresistas que conforman ya la bancada que hoy día se ha constituido, proceder como corresponde. Bien, tu primera pregunta, ¿cuál era? Respecto a lo que sí, si las decisiones del partido a partir de hoy van a ser acatadas por el grupo parlamentario, cosa que no se habría producido antes, digamos, de su elección. Muchas gracias. En la reunión que hemos tenido el día anoche en las instalaciones de nuestro local central, hemos tenido una conversación bastante abierta, fraterna, sincera. Se han reconocido errores, obviamente, entre los propios congresistas, han ofrecido disculpas del caso si han habido, pues, de alguna manera, algunos altercados internos. Quiero recordarles que Acción Popular por ocho años no tenía dirigencia partidaria y como consecuencia ellos no teníamos quien marque un poco y oriente la línea política del partido y quien llame al orden también. Hoy día, como ya se ha expresado, tenemos al secretario general nacional, la doctora Abad, mi persona que ha sido elegido como presidente del partido y el deseo nosotros es de liderar el partido desde un aspecto del orden, de la institucionalidad y siempre apegado a los principios de Acción Popular. Intolerantes totalmente con la corrección, intolerantes totalmente con actos que pueden reñir a la conducta histórica del partido. Así que si hoy día hubiese alguna situación que nuevamente pueda manchar la imagen de Acción Popular, no tenga la menor duda que tanto la bancada que se ha constituido como la erigencia del partido van a, a una sola voz, rechazar esas situaciones. Sí, ¿qué tal? Marcia Aguilela, para consultarle, si bien es cierto, felicitaciones por la nueva bancada, son nuevos integrantes, pero ¿cuál es la garantía que van a ofrecer? Porque en tiempo de Pedro Castillo la bancada de Acción Popular era la bancada que brindaba al corrupto de Pedro Castillo. Entonces, ese comportamiento va a variar. Y la otra pregunta es, miras a las elecciones de la mesa directiva si van a participar o no y ¿qué esperan de esta nueva mesa directiva? ¿Van a ser una bancada que va a fiscalizar al gobierno central o también van a ser un poco blandos con el gobierno de Inábalo Arte? Gracias. Bueno, ratificar nuestra posición. Somos un partido de oposición y vamos a ejercer una oposición constructiva. Vamos a discrepar con el gobierno en aquellos aspectos que consideramos que tiene que llamarse la atención. y desde el aspecto administrativo acá en el Congreso, como lo dije, no es tiempo de agachar la cabeza, es tiempo de asumir responsabilidades. Ya la bancada evaluará si va a formar parte o no de la mesa directiva, en qué condiciones iremos. Creo que en los próximos días iremos tomando decisiones, pero estas decisiones, obviamente, como ya se ha expresado, van a estar alineadas también a la posición del partido oficialmente. La última pregunta, por favor. Sí, buenos días. Sabemos que esta nueva bancada responde a fines de reorganización y alineación entre el grupo político y el grupo parlamentario. Bien, entonces, se están respondiendo las preguntas de los periodistas. Lo que se ha señalado es que después de las crisis y que también se ahondaron en el 2023 con la renuncia de ocho congresistas, hoy estos congresistas que forman parte de Acción Popular en una versión renovada, por decirlo así, ha señalado por parte del presidente del partido que no va a permitir, digamos, ningún tipo de actos que generen cuestionamientos al liderazgo del partido político, que se van a respetar los acuerdos y que en el caso de Flores Sancachi, que no está en este grupo, él está llevando un proceso sumarísimo de expulsión y cualquier cosa va a ser comunicada en su momento. También ha hecho una invitación a quienes actualmente están, como no agrupados, aquellos que renunciaron a la bancada y que todavía no han vuelto. Así que, por lo pronto, esta bancada se recompone con nueve miembros y ya se ha hecho el trámite también ante oficialidad mayor. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Creo que sí, Yuli Guevara. Gracias por los detalles. Lo que ha quedado también clarísimo.